Diego Valenzuela, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, Edgar? ¿Bien? Diego, que hemos acompañado en varias ocasiones esta cruzada democrática que encabezaste el 3 de febrero. Un fuerte abrazo, felicitaciones, y mi deseo de que la gestión tuya al frente de ese municipio alcance tus expectativas. Sé que te has comprometido seriamente con los vecinos y realmente te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Gracias por el comentario, por el aliento. Nosotros queremos cumplir las expectativas del vecino. No es un tema mío ni del equipo que yo encabezo, sino de haber representado un proceso de cambio que apunta a que el vecino pueda vivir mejor después de varios años y hasta, te diría, alguna década de estancamiento. Este proceso ha sido largo, democrático, por supuesto, porque la gente eligió todas estas elecciones recientes a Hugo Curto, pero también el hecho de que no hubiera alternativa clara, de que no hubiera un trabajo político que lograra concitar la anuencia del vecino hizo que, aún persistiendo un proceso político, no hubiera resultados de gestión para la gente. La seguridad, la salud, la educación, la higiene, bueno, todo lo que hace a la calidad de vida. Así que nos da mucho orgullo haber representado ese cambio, haber subido tanto en el apoyo electoral entre la PASO y la General, y hoy estar a las puertas de producir, ya en diciembre, esta histórica innovación de gestión en un municipio grande del conurbano como 3 de febrero. Diego, recurro en este momento más que a tu rol de administrador, a tu rol de analista político. ¿Cómo ves vos esta situación frente al balotaje? Bueno, por momentos recuerdo la etapa de periodista en el 2003, aquel balotaje trunco, donde había un candidato que decía que había ganado y que la sensación era que había perdido, o que iba a perder el balotaje. Claramente creo que hay que trabajar mucho para que Mauricio sea el próximo presidente, las condiciones están dadas, hay una alta vocación de cambio, y esto es lo que hace estructuralmente a una condición de renovar el país finalmente, después de toda esta larga década kirchnerista. Creo que la diferencia tan exigua, comparada con lo que era la expectativa, que era ganar por más de 10 puntos y evitar el balotaje, también el hecho de haber ganado la provincia, más de 60 municipios en la provincia de Buenos Aires. Ayer, Edgar, estábamos en una reunión de la primera sección electoral en Vicente López, y era un gran orgullo vernos a nueve intendentes electos, y algunos que quedaron a las puertas, ver que hemos construido poder territorial y representación en la provincia, sumar en las declaraciones de Stolviser, de Maza, de La Habana, creo que hay una gran condición si seguís trabajando para que Mauricio sea el próximo presidente. Precisamente, dado que fuiste un seguidor atento de los acontecimientos del 2003, comparándolos con lo que ocurre en el 2015, ¿vos crees que sería mejor que se repita lo del 2003, o que realmente se concrete el balotaje? No, mira, yo en principio, como ya dijimos en su momento, pienso que es importante que se cumpla la institucionalidad, la gente votó, hay balotaje, y sería bueno que cada uno represente lo suyo, y yo no voy a opinar sobre si un candidato se presenta o no a un balotaje, es una decisión que toma cada fuerza política y cada candidato. Nosotros vamos a seguir trabajando en la provincia, y puntualmente en 3 de febrero, para que Mauricio haga la mejor elección posible, supere el 50, como corresponde en un balotaje de dos, y sea el que abre la puerta a la nueva etapa de un país normal, con gente normal, con diálogo, con gestión, con solución de los problemas, y no con esta Argentina autoritaria, de división, y donde el problema se esconde, como hemos tenido todo este último tiempo. Vamos al municipio 3 de febrero. Ayer circuló bastante, y anteayer también, la versión de que el intendente Hugo Curto renunciaría en forma anticipada, y el presidente del Consejo Deliberante completaría la gestión, luego fue desmentido a medias por el municipio. De todas maneras, lo que a mí me preocupa es, ¿alguien se comunicó con vos y te dijo, Diego, qué necesitas para iniciar la transición administrativa? Ahora empezó alguna forma de comunicación, ya después de que reclamamos insistentemente empezar un traspaso ordenado. Yo creo que se va a dar, confío en eso, soy optimista, la renuncia fue desmentida por el propio intendente Curto, y creo que en breve, después de atravesar el shock que representa este resultado electoral, las autoridades del municipio van a abrir alguna forma de... todo para lograr un traspaso ordenado de cara al vecino, y donde no dejemos gente como rehén de una elección o de una lucha política. Para nuestros oyentes, que seguramente tienen alguna curiosidad al respecto, cuando comienza una transición administrativa, ¿cuál es el requerimiento informativo que a vos más te interesa en este momento? ¿Las cuentas, digamos, tributarias del municipio? Por supuesto, son varios los aspectos. Primero, la situación económica financiera, teniendo en cuenta que uno asume en diciembre, justo faltan unos pocos días que termine el año, hay que pagar a Guinaldo y una cantidad de situaciones. La cuestión presupuestaria, porque vos pensás que después de 24 años siempre han enviado un presupuesto que continúan ellos mismos porque ganaban la elección, en este caso la perdieron. Entonces, van a enviar un presupuesto que no nos representa al nuevo gobierno desde diciembre. No son, quizás, hay que estudiarlo, nuestras prioridades. Entonces, sería importante que hagamos un nuevo presupuesto. A su vez, Edgar, y a los oyentes, para que vean cómo son estas transiciones, hay proyectos que están en marcha. Pero nosotros somos continuistas por naturaleza, nosotros queremos mejorar lo que hay, con lo cual queremos saber cuáles son los proyectos que se están haciendo, qué partida presupuestaria tiene, qué estado de avance tiene el proyecto para continuarlos y mejorarlos. Pongo como ejemplo la Ruta 8, que después de mucha insistencia nuestra se inició un proyecto de recuperación de la Ruta 8 que está muy degradada y abandonada, que ha tenido una licitación, una partida presupuestaria, y queremos saber en qué estado está, y además de acá en adelante, cuánto representa la idea que nosotros tenemos para la Ruta 8, porque como sabrás hemos hecho una propuesta de Metrobús, María Eugenia Vidal, y uno justamente es en el corredor San Martín, que viene de Capital y atraviesa los partidos de San Martín y 3 de febrero en la Ruta 8. Con lo cual estamos a tiempo quizá de adaptar, reformular los proyectos a la luz de que son las prioridades de nosotros como nuevo gobierno. Precisamente ya que mencionaste a María Eugenia Vidal, Diego, ¿han comenzado ya a diseñar con la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires formas de trabajo, intercambio informativo, acuerdos de cómo arrancar la gestión? Sí, hemos tenido diálogos, nos hemos cruzado muchos estudios de televisión o de radio, porque estamos explicando nuestra visión de lo que pasó, creemos que el domingo fue histórico, una bisagra, un cambio político, pero además cultural, un cambio generacional, creo que hay una tendencia estructural en el domingo que indica un nuevo ánimo para el país. Yo lo veo mucho en la calle, Edgar, porque la gente está como aliviada y con una felicidad que hacía mucho que no veía. Sí hemos tomado contacto con algunos funcionarios importantes que sé que van a estar en el gabinete de María Eugenia, nosotros venimos trabajando ya como equipo, tanto en la ciudad, con Horacio, con María Eugenia, en diferentes temáticas. Vos sabés que, por ejemplo, ha salido en algunos periódicos como nombre, entre otros, el de Hernán Lacunza. Así es, acaba, hoy vi, mejor dicho, vi en A24 una entrevista a él donde habló un poco de sus planes para la provincia. Claro, él es además un amigo personal, un economista muy idóneo, lo conozco desde la etapa de periodista cuando él estaba en el Banco Central, luego trabamos una amistad y bueno, si se da todo como puede decidirlo María Eugenia y le ha pedido a Hernán que él elabore una mirada sobre la economía, bueno, empezar a conversar en diferentes temáticas como es el tema del recurso y la economía, los que hemos logrado intendencias en la provincia de Buenos Aires para colaborar con nuestra visión local y para construir juntos soluciones, porque en definitiva un intendente trabaja sobre los mismos habitantes sobre los que va a trabajar María Eugenia Vidal desde otras competencias y con una mirada que tiene que ser complementaria, ¿no? Así que hemos iniciado, por supuesto, diálogos y en algún momento va a ocurrir seguramente una reunión más de trabajo con Mauricio, con María Eugenia y con Horacio, porque esto va a ser, creo, un gran cambio, gobernar de manera coordinada los tres niveles de gestión en el AMBA, que eso es algo que va a ocurrir, me parece, por primera vez en la historia argentina y planificar una cantidad de obras, de infraestructura, de servicios de acá en adelante. La última, Diego, el 3 de febrero está pegado a Vicente López. No, está San Martín en el medio. Claro, San Martín, pero ustedes tienen ahí una serie de políticas de seguridad en conjunto, ¿no? Es como un triángulo donde está muy, digamos, muy concatenada todo eso. ¿Qué están pensando en materia de seguridad, que seguramente es un tema central de tu gestión? Sí, es el tema prioritario, el tema número uno. De hecho, tengo delante de mí el organigrama actual del 3 de febrero, lo estamos estudiando en profundidad y una primera reflexión al verlo, y ya lo trabajamos mucho en campaña, es que no hay secretaría de seguridad. Nosotros la vamos a crear, una secretaría de seguridad con un plan claro, con una apuesta por una policía local que tenga capacitación, profesionalismo, y además que sea humana, que sea de proximidad con el vecino que pueda ayudar en la prevención. Hay que invertir más recursos, decidir y asignar bien en cuanto a la prevención. Entonces, claramente, este tema que vos marcás es una de las prioridades en cuanto a hacernos cargo, a dedicar inversión, a fijar prioridades y a coordinar con los municipios vecinos. La verdad que la gente que vive en el conurbano lo sabe bien, no hay fronteras. El que vive en San Martín o en 3 de febrero va y viene, vive de un lado, compra el pan del otro. O sea, tenemos que empezar a trabajar regionalmente muchos temas y, por supuesto, con la gobernadora Vidal para dar la solución al vecino que está esperando. Diego Valenzuela, gracias. Un fuerte abrazo. Ha sido un placer. Gracias como siempre. Gracias por ver el video.